Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy seguimos con la discusión dentro de un evento que tenemos aquí en el Colegio de México sobre la comparación entre los contextos migratorios y los patrones migratorios en Europa y América y las Américas. Hein de Haas es un profesor en Sociología en la Universidad de Amsterdám, como un miembro fundador y director del Instituto Internacional de Migración en la Universidad de Oxford. Estamos muy contentos porque en México hablamos mucho sobre la migración y el desarrollo. Y tú has sido uno de los primeros escuelas para tomar algunas de las ideas que se han hecho antes con Zelensky y así, pero realmente tratando de descubrir cómo la migración está relacionada con el desarrollo. Y es muy importante para nosotros discutir estos temas porque estamos muy interesados en entender la igualdad de migración. Entonces, el desarrollo está relacionado con la igualdad. Pero, por favor, podrías comenzar por explicar la asociación entre migración y el desarrollo que se han presentado. Bueno, gracias. Sí, creo que la primera cosa es que tenemos que tener cuidado de la pensación de la pensación de push-pull. Porque no es una manera muy útil de pensación. No es una manera muy importante, porque no hay muchas oportunidades en los lugares donde hay muchas oportunidades. Pero, realmente, eso no nos ayuda a entender la migración. Porque, como vemos, la migración se hace muy diferentes. Por ejemplo, no hay migración de la migración de los pobres países y países del mundo. Pero, en realidad, la migración es la migración de los países como México, o Turquía, o Marocco, o las Filipinas, que no son los pobres países del mundo. Entonces, eso muestra que la relación entre economía, social y otras dimensiones de desarrollo y migración y migración es compleja y no es lineal. No es tan simple como la push-pull framework quiere decir. La poorer, la más migración. Así que, generalmente, hay una relación de no-linear en la migración en el campo de la migración. Que significa que, en general, y esto es, por supuesto, una generalización, y podemos hablar de detalles y exceptos laterales. Entonces, si las sociedades y las países desarrollan, y luego pensamos sobre las cosas como ingresos de ingresos, ingresos de educación, ingresos de infraestructura, inicialmente, cuando las países move de una situación de alta pobreza, digamos, a una situación de alta pobreza, a una situación de alta pobreza, más gente tende a tener en el movimiento. Y hay varias razones para eso. Primero, muy poca gente no tiene la recursos, la dinero, la conexión, la conocimiento, la conocimiento, para mover a la distancia. Esto es por lo que vemos que, en general, los ingresos de ingresos de ingresos. Pero, pensamos sobre la educación. Para obtener una educación, hay que tener una educación, hay que tener en el movimiento, particularmente para la educación. Pero, incluso en algunas áreas, la educación, ya que la educación, ya que la gente va a tener en el movimiento. Pero, pensamos sobre la tienda de trabajo, cuando tienes la educación. Tendrán que tener una educación en la ciudad o en las áreas. Tendrán que tener una educación en la ciudad. El tercero es la aspiración. Cuando te vas a la escuela, tus ideas startes a cambiar sobre lo que la vida es. Muchos jóvenes que han ido a la escuela no quieren en los lugares. Esto no es solo relacionado a la pobreza, sino también relacionado a la idea de qué la vida es. Esto significa ir a la ciudad o ir a la ciudad o ir a la ciudad. Ahora, interesante, hablabas de la movilidad, hablabas de estar en el movimiento, y esto no tiene que ser en las fronteras internacionales. Esto pasa a veces. Pero, por ejemplo, 昨天, estabas diciendo que hay un link entre la migración internacional y internacional. Cuando moviendo internamente no es una opción porque el país es pequeño o porque no hay oportunidades, entonces, es más probable que salga. Y esto es algo que también vimos en la relación entre estos diferentes movimientos, que tendrán a ser separados en muchos casos, metodologicamente y theoretically. No, no, no. está sucediendo todo el mundo. Estaba en Europa y en América y todo el mundo. Esto es un gran cambio que sociedades se han ido de rurales a urbanos. Y este es un inevitable si te gusta o no. Es parte de la modernidad, si te gusta. Y, por lo tanto, la migración es entre rurales y ciudades en los países. Eso ha sido la historia de la migración durante los 200 años. Algunos de los migrantes van a mover a los borders de la migración a los países en los países en los países en los países de los países de los países en México pero, lo que pasa es que se mueve a la ciudad o en la ciudad y luego se mueve a la la próxima de la migración pero la mayoría de la migración se mueve a la migración y creo que el caso de la migración de la migración que no se no se muestra como una antithesis de migración pero tenemos que la nueva idea de la migración de la migración del mundo que es parte de la procesa de la него de la migración de la migración de la migración de la rurinidad y el otro de la placedión de la migración como se dice en la modernidad de la lucha de la migración y de la estructura social de la economía que underpinan a cambio. Así que eso hace visible para los estudiantes de migración que esto es, en un modo, inevitable. Y, como demógrafos y personas que estudian la población, nos gusta la transición. Nos gusta la transición demográfica, la transición urbana, y tenemos la transición migración. ¿Puedes explicar la transición migración a alguien que no es un demógrafo? Pero también, ¿cómo se trata de la historia de la desigualdad de la desigualdad? Un famoso demógrafo en 1971 escribió un artículo sobre la transición de la movilidad. En el que ha hecho un link, un associaio entre la demografía, pero también se relaciona a la transición como las transformaciones económicas, que oftenan con la transición demográfica, y estructurales cambios en los patentes de la movilidad. En el que ha hecho, en el que ha hecho, que en general, se ve un aumento en las formas de movilidad en las primeras de la transición. En el que ha hecho, con la demografía y la economía, que se han hecho en paralelo en general, y luego, las sociedades se han convertido a los inmigrantes. Entonces, inicialmente, se han movido a la movilidad de esos países, pero luego, esos países, que se han convertido a los inmigrantes, que se han convertido a los inmigrantes. Y esto ha sucedido en el pasado, con muchos países. Justo en Europa, o South Korea, un ejemplo. Pero lo que está pasando ahora en Turquía, pero también en México, puede ser la primera fase en la próxima transición, donde el potencial de inmigrante de México puede desplazarse en el futuro. En el futuro, mirando a los desarrollos de la demografía, y en el futuro, de la futura política y económica estabilidad, es bastante probable que esto va a desplazarse, y que México puede ser, que no estamos tan seguros de esto, un destino. Y eso es muy difícil imaginar para las poblaciones de países que han sido inmigrantes por décadas. Aquí en México, estamos discutiendo la transición que estamos pasando. Pero creo que desde tu propia experiencia y de tu propia investigación y de diferentes resultados, ¿cómo crees que diferentes casos fit dentro de esta transición y dentro de la relación entre migración y desarrollo? Tú hablabas de México, pero has trabajado con mucho trabajo en Morocco y en Asia. Bueno, mi trabajo ha sido en el Middle East y en África, en particular en África, y también creo que lo que vemos en África, como Morocco, que he estudiado por un tiempo, que los estudiantes recibir migrantes. Now, Morocco es mucho peor en average que México es, pero lo que vemos en un poco en un país como Morocco es que muchos estudiantes que trabajan en un país como Morocco y lo que vemos en un país como México es que muchos se han empleado a los trabajos porque ellos quieren hacer esos trabajos que los estudiantes se han empleado con educación y aspiraciones y... labor demand en un país 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 como Argentina en 1950 fue el segundo más importante destination en el mundo después de los Estados de América. Y, por supuesto, muchos países en esa región fueron durante un periodo económico y turmo que transforman esos países de destino hacia emigración en un país en un país y en un país en un país en un país en un país que esas transiciones son reversibles. Esto no es inevitable. Bueno, es definitivamente muy interesante. Ahora, tú eres un coautor de, como dijimos, uno de los de los libros más amplios de la edad de la edad de la migración con Castells y Miller. No sé si estás preparando una nueva edición porque siempre está en la edad. Pero, ¿qué añadimos? ¿Cuál es el nuevo campo emergente? Creo que hay algunas cuestiones sobre la crisis refugiada y demás en el Mediterráneo pero ¿cómo vamos a ir adelante? Creo que uno de los problemas es realmente tener una idea más estructural de lo que genera la migración y no más separarse de la migración de la migración porque, como sabemos, las líneas no son de la migración por ejemplo de latinoamericanos que han argumentado que la migración de latinoamerica de la región pero también de los Estados Unidos no son voluntarios porque no tienen mucho choice. Bueno, hay un argumento sobre eso. Hay un debate sobre eso. Creo que tenemos que de la crisis que siempre tenemos de la migración 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 donde tienes mucha información de la migración de la migración de la migración de la migración es heindehaz.org Si, heindehaz.org y puedes encontrar todas nuestras bibliashecías con los links a las proyectistas y además les dirías que consiguen la escena de la bibliografía de la Universidad de la Universidad de Oxford porque es un recurso libre de acceso para mucha información sobre la migración. Gracias. Y espero que la visión de la igualdad, no solo de la igualdad económica, sino también de diferentes tipos de igualdad, será algo que se cubra en la nueva edición del libro. Si crees que es un tema importante. Definitivamente. Para aclarar el último punto, estoy agradecido por eso. Creo que toda la debate internacional es más y más sobre la igualdad. Y no solo la igualdad entre naciones, sino también la igualdad entre naciones. Y si puedo añadir un punto. Sí. Hay un interesante strand de nuevo research que quiero encarar en el futuro. ¿Qué es el link entre social protection, welfare policies, e inequality, y migración? Y ahí, parece que hay un link. Que los países que tienen muy fuerte sistemas de social protection y social security generan menos de lo que podríamos llamar distressed migración, de personas que realmente migraran, para sobrevivir, básicamente, y proporcionar una más real oportunidad para la gente para hacer una real decisión de dejar o ir, sin sentir más o menos, para ir. Pero creo que esto se trata de la importancia de la importancia del Estado como una protección en general. Bueno, he mencionado en mi publicación también sobre el desarrollo de migración, porque algunas personas creen que migración va a dar desarrollo, y creo que eso es naifo. Por supuesto, migrantes help people back home a lot a lot by sending money, pero es un allusion a pensar que migrantes alone pueden solucionar estructural development problems como la falta de seguridad, la falta de seguridad, la falta de corrupción, la falta de condiciones y la falta de condiciones y la falta de salud y la falta de salud y la falta de salud. Y estos son fundamentales que hacen los países más atractivos para invertir para migrantes. Migrantes necesitan tener algo para invertir para invertir y no pueden poner ese riesgo en las manos de migrantes, que, infortunadamente, es lo que muchos de los inmigrantes han hecho en la historia han hecho todos sus betes en migrantes, y creo que México es uno de esos países, al menos, ha sido en el pasado, hasta el momento, pero el mismo pasa con la Filipina, o Egipto, o Turquía, o Morocco, y esas estrategias han hecho. Migrantes pueden ser parte del desarrollo, pero la idea que migrantes alone pueden solucionar estos problemas, en el caso de México estamos empezando a hablar mucho sobre cómo returnees pueden ser un potencial para desarrollo y aquí es como qué es el rol de los migrantes, cómo aumentar su potencial, pero necesitamos políticas para ello. Bueno, necesitamos el Estado para poner condiciones en orden y creo que historiales muestran cómo pueden cambiar. Por ejemplo, Turquía es un ejemplo que, con mucha migración en la Cámara y en la Cámara y en la Cámara de la Cámara And they, in a way, jumped on the bandwagon on the already set-in-motion development. So the paradox is, in a way, you need development. You need stability. You need hope and prosperity. And then also migrants are, of course, likely to reinforce. And then you cannot turn a vicious, a negative circle, into a virtuous or positive circle. But you indeed need solid-state policies. And the danger is, by sort of calling the migrants the heroes of the nation, that states themselves dismiss themselves of the responsibility. And I think that's the negative side of migrants bringing development. So on the one hand, of course, you can celebrate. And I've seen this also in Mexico, that through the Tres Per UNO program, migrants contribute to social infrastructure, like schools or clinics or rural infrastructure. Now, on the one hand, we can celebrate that. And, of course, it's good that migrants do that. But it also shows, and I think this is the downside, the failure of the state to provide such very basic provisions. So I think on a deeper level, it actually reflects a crisis. And then the market can become the excuse or the pretext for the government of not doing anything. Yeah. I guess to summarize, that would mean, I mean, in other words, we would need to say that structural factors matter, institutions matter, the state matters. The state matters. The state matters. And the capacity to actually manage population and so on. So, yeah, I mean, I think that should be put back on the agenda. What are the conditions the state needs to create in turn in order to make things more attractive? And the last example, South Korea. I mean, the Korean government was very, very concerned in the 1950s, 60s, 70s about the brain drain. And they realized at some point that there is no point in trying to stop people from leaving, but actually create conditions that make it attractive for Koreans to come back and invest. So create the economic conditions that make it accessible and interesting to invest back. But if you're confronted, like a return migrant, with violence or a danger of expropriation or extortion by state or non-state agents, which I think is a real problem in many countries like Mexico, but also in Morocco, corruption makes it uncertain for people when they invest, whether their property, for instance, will be secure in the future. Now, then you cannot blame migrants of not investing back in the country of origin. So, yeah, states have a clear responsibility in shaping positive conditions for migration and development. Well, I guess, just to end, on the positive side, you said that these processes can be reversible. Yeah. So let's stay positive and think that something can change for the better. Oh, certainly there is a lot of potential and I think a lot of reasons for optimism. I would agree with that. Thank you for joining us in the seminar and in this discussion. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva sesión del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Muchas gracias. Thank you. Gracias. 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 Gracias.